¿Qué es Gardel? Gardel era francés y la mamildonia Berta era la madre. Todo lo demás, permítame que le diga, fue la alucinación de un señor que se llamaba Ably y que inventó esa historia en Montevideo, diciendo que Gardel era uruguayo y las demás cosas que dijo. Valdas, feas, torribles. Ese señor visitó mi casa en una oportunidad acompañado de Emilio Trecedo con la señora, que eran íntimos amigos de mi padre. Mi padre ya había fallecido. Entonces Ably le pidió a Trecedo que lo trajera a casa y vino. Cuando empezó a hablar y a decir que Gardel no había nacido en Francia, mi madre, que no con nada era calabresa, casi lo come. Y le dijo que, ¿cómo podía decir una cosa semejante? Y él siempre le dio a decir en ese momento que Gardel era hijo de un incesto que había nacido de la relación de un padre con su hija. Mi madre casi lo mata y le pidió que se fuera de casa. Pero ese era un pobre que estaba de lo más desorientado. El pobre con él había sido engañado en su buena fe. Nunca más sufrimos nada más, se fue, nunca más sufrimos más nada. Siguió escribiendo sus idioteses. Yo seguí recibiendo gente que mentía, que no, que eso no era cierto, que de ninguna manera, que Gardel era francés. Y los otros que me dan a, como los uruguayos, nos quieren a nosotros, son nuestros hermanos. Yo, mi padre es uruguayo, pero yo pienso que en el fondo, ser, digamos, concidadano de Gardel era una cosa tan importante, tan, que no podían dejarse a los argentinos eso, es de carne. Digo a los argentinos porque él se crió prácticamente acá y todo, sin dejar de desconocer que sí era francés. La prueba está que a mí me hace poco tiempo a ver un coleccionista, que yo no recuerdo el nombre, pero sí tengo el libro autografiado de él. Y este señor me dijo que él habitaba en Uruguay, con, digamos, las máximas autoridades de este pensamiento de Gardel Uruguay. Y que le habían contado un montón de cosas. Que él le había pedido documentación. Y que esto le dijeron que documentación exacta no existe. Pero sí existe la documentación de Gardel, nacido en Toulouse, en el hospital, el día, la hora. Cuando mi padre y Gardel, en el año 23, fueron a Europa, ellos fueron a conocer la casa de Gardel, ellos estuvieron con la familia de Gardel, con los tíos de Gardel. O sea, que es una cosa totalmente incongruente la que ellos dicen. Y a mí me indigna, me pude mal. Que digan que Gardel no había nacido en Franchi. Y yo conozco a doña Berta, ustedes ven la fotografía de que él está. Doña Berta fue mi madre, doña Berta venía acá a almorzar, a tomar el té. Y Gardel era como de la casa. Él le llamaba por teléfono, hablaba por teléfono, cuando se está, el teófrazano, abre el barito normalmente. Qué divino. Porque era divino, realmente. Y le gustaba muchísimo la comida que hacía mi madre. Entonces mi madre preparaba una salsa bonita, ya una salsa rica. Y él iba a la cocina y decía, bueno, mojaba un poco el pan, y lo mojaba. Y comía la comida que mi madre hacía. Así que yo estoy, pero no segura. Yo juro por mi vida, por lo más agravado, que Gardel era francés. Y que todo lo alemán es mentira. ¿Sabe qué doble mérito tiene esto que usted acaba de afirmar, y con tanta vemencia y con tanta seguridad, chichita? Porque precisamente se inventaron tantas historias de una cierta dicotomía entre los caracteres de José y de Don Carlos. Una enemistad. Una enemistad. Seguramente usted me va a hablar de algo absolutamente distinto, porque hasta último momento sé que estuvieron dormidos y creo que fue en esta casa. Sí, señor. Sí, señor. Y se suma a eso la nacionalidad de su padre, que era el uruguayo. Así que creo que debe ser una de las personas que más posibilidades de ser creíble, si me lo preguntan a mí, yo también, al cabo de esa documentación que conozco, podría ser totalmente parcial, pero viene de usted que conoció al medio, que estuvo en el medio, que ya le digo, podría con mucha facilidad, por la simpatía que le puede llegar a tener a la nacionalidad uruguaya, por su padre mismo, ¿no? Decir algo muy fácil que sí, que realmente... Así que tiene muchísimos meritos. Yo creo que en este momento debe ser la persona que más firmeza en su opinión puede dar en esto. Yo estoy firme, segura, de que Gardela era francés, de que Doña Berta era la madre, que lo adoraba. Después toda la historia de Doña Anaís con Don Fortunato, ella vino a parar a la casa de Doña Anaís, era planchadora. Sé que en un libro le dijeron que era una prostituta, eso es una aberración que no tiene perdón de Dios. Yo que creo en Dios lo perdono, pero sé que Dios en su momento va a hacer justicia. No puede ser que diga unas cosas gigantes. De una señora que se ganaba la vida planchando y lavando. ¿Tenían una cierta relación de amistad con mamá? Sí, y tenían muy amigas con mi madre. Y venía, ya les digo, venía a comer, venía... Una mujer muy humilde era Doña Berta. Doña Berta era una mujer que vivía para el hijo. No, porque como buena madre soltera, el hijo era todo para ella. Entonces vivía para su hijo, especialmente para su hijo. No porque Canelto es esto, no porque Canelto le gusta tal cosa. Y después Doña Anaís lo mismo. Así que... ¿Qué le contestaría a aquellos que dicen que Gardel nunca se sacó una foto con su madre porque la odiaba? Eso es una mentira, una calumnia grandiosa. Porque Gardel, la madre la llenó desde el primer momento que Gardel empezó a tener dinero, compró la casa, la madre dio toda clase de comodidad. Y la madre de Gardel viajaba una vez por año a Francia a visitar a su familia. Gardel la tenía en lo más alto que se puede tener a una persona. La adoraba la madre. Y eso de que no haya sacado una foto es una cosa que... Una casualidad debe haber sido. Una cosa que... No sé. Es como si dijieran que... Por ejemplo, mi padre no sacó nunca una foto con nosotros. ¿No? Yo creo que deben ser limitadas las fotos que tenemos nosotros con mi padre. Cuando alguien quiere buscar una intencionalidad de nada, evidentemente busca hasta un recurso puerí como puede llegar a ser el no encontrarse fotografiado con su madre y de ahí toda la historia. Toda la historia. Sostener una falsa historia. Una falsa historia. A Gardel, el año pasado, yo estuve en Sadaí con un compositor viejo y me dijo, Gardel es la gallina de los huevos de oro. Entonces, por eso todo el mundo habla de Gardel. Busca decir algo de Gardel porque atrae. Atrae la atención hacia él. Y yo pienso que sí, que la mayoría... Perdón, porque no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Ya sea el que lo hace de corazón, el que lo hace por sentimiento y el que lo hace porque hace un libro y sabe que porque dice la tapa. Carlos Gardel, padres. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, ahí inventan cualquier cosa. Decir que Gardel era homosexual. Eso es otra cosa que es imperdonable. Y que lo haya dicho, que más o menos lo largo así como al descuido. Pósito. Si hubiera vivido Homero, estoy segura que... No se hubiese permitido. No se hubiera permitido. Yo al otro señor no lo conozco. Homero sí lo conocía. ¿A la conocí Isabelita? ¿A Isabel? Pero ¿cómo no lo había conocido? Yo a Isabel la acompañé hasta su última moderna. Y la acompañé porque es a Isabel. Cuando mi padre se separó de Gardel, que a veces se fue a Europa y ya habían terminado, digamos, esa convivencia que tenían eso, que después de eso lo voy a aclarar a mi manera. Por favor. Isabel se portó muy bien con nosotros, porque también mi padre, a su vez, se había portado muy bien con ella. Y después de esta vez se casó, se fue a Montevideo, ahí Montevideo, las cosas del municipio le fueron muy bien, después le fueron muy mal y se vino acá, a Buenos Aires, a vivir. Y vivía en Villa Valester, con el hijo, el único hijo que tenía, casado con tres chicos. Y yo me llamó el teléfono y me pidió que fuera a verla. Y estaba muy mal, mal de salud y mal de vida, ¿no? Y yo creo que en parte le devolví algo de lo que ella no sabía de otros. Ella había sido muy amiga de mi mamá, ella era la mamá Cristinita, mi mamá. Yo tengo justamente una fotografía hermosa de Isabel, escrita de Milán, que ahí le dice Cristinita, como le decía. Y yo la lloré mucho Isabel. Isabel fue una muy buena compañera de Gadel. El único problema era que toda la familia de Isabel vivía a costillas de Gadel. Bueno, eso era una cosa que tenían que haberlo visto ellos. Los hermanos fundamentalmente. Los hermanos fundamentalmente. Pero la gente no tiene por qué meterse. Digamos, la gente os puede opinar. Pero no decir, está mal, está bien. Descalificar. Ya, descalificar. Esa es la palabra. No se pone. Eso estaría reafirmando un poco esa estúpida y cruel versión de la homosexualidad de Gadel. Bueno, eso, claro. Y tengo entendido que cuando estuvo en Europa, de repente también alguna que otra señorita lo supo acompañar casi toda la gira. Bueno, pero por supuesto. Y por qué la vez pasada, el domingo, estuvo un coleccionista brasileño, que es una persona súper correcta, que es presidente del Club Carlos Gardel de San Pablo. Y luego me viene todos los años cuando viene a Buenos Aires, me viene a visitar. Y me decía, justamente, que por qué Gadel se había defendido de Aguilar. Aguilar era un hombre muy buen pintor, digamos, además de ser muy buen guitarrista. Pero era una persona, digamos, que le gustaba un poco hacer lío, ¿no? Este, bueno. Bueno, resulta que había una mujer que estaba interesadísima a la gira. Y la gira no lo llevaba a la punta, porque en ese momento estaba con obvia, señor. Entonces lo llevaba a la punta de la gira. Haciendo largo de su impotencia, si me permite la licencia. Exactamente. Haciendo largo de su impotencia. Entonces le dice, como dirá, esta mujer le gustaba, no se le ocurrió nada mejor que decir que Gadel era monstruo. Que por eso no lo llevaban a la punta. Fue por eso que Gadel lo murió. Exactamente. Exactamente. Y creo que eso además después jugó en contra de muchas cosas que se dijeron de Gadel, quizás por ese rencor. Claro. Que Aguilar parramó infamias. Infamias. Que después, cuando no lo necesitó, Gadel volvió con Gadel. Sí, exactamente. Y bueno. O sea, que cuando hay una de las cartas donde Gadel le manda, lo manda. La parte artística, mi padre lo cuidó a Gadel como realmente él se merecía. Porque yo sigo sosteniendo, yo tengo 82 años, y sigo sosteniendo que Gadel hubo uno solo. Y que va a seguir siendo uno solo. Que no va a venir otro como él. Nosotros hemos tenido muy buenos cantores y, claro, surgen todos los días gente que canta y qué sé yo. Pero con Gadel, ninguno. Era un hombre que tenía la voz impostada de natura. O sea, que no había... Papá decía justamente que para ayudarlo a Gadel le autorizó poner la tarjeta. Por supuesto. Porque jamás pisó el estudio de Buenese para aprender nada. Pero de ninguna manera. No, Gadel tenía... Acá había un hombre, un señor, que se llamaba Germán de Guizalde. Que era un experto en voz, en impostor, en impostar la voz y todas las cosas. Y él se quedó maravillado de la voz de Gadel. Dijo que él nunca había visto una voz impostada de semejante manera por la naturaleza. O sea, que se lo había dado Dios ese don. Ningún propósito. Y Abonese lo llevó con él a España y todo eso. Lo llevaban porque lo ayudaba. Pero no, porque él le enseñaba a Gadel a cantar. Qué esperanza. Gadel cantó toda su vida. Y si no hubiera sido por la siguiente, tal vez, qué sé yo. Si hubiera cantado hasta... Por tiempo. Hay algo que pocos saben, que es ese último encuentro. Último porque, bueno, el destino le quitó la vida a Carmen, ¿no? ¿Composé en esta casa? En esta casa. Y en el libro de Armando de Fino, de que no quiero opinar. Haciendo en comillas. Dice que tuvieron una discusión. Y yo tengo una hija muerta. Y juro por las memorias de esa hija muerta que en ningún momento discutieron. La historia es así. Isabel la asomó a mi madre por teléfono. Le dijo, mira Cristina. Yo voy a ir, mira Cristinita. Yo voy a ir con Carlos esta noche. A ver si estos dos se ponen y a cuatro. Y así una rica talla y nada. Mamá preparó la comida. Vino Gardel con Isabel. Comimos tranquilamente. Se habló de cualquier cosa menos de pelea. Ni de discusión. Yo particularmente pienso que los dos estuvieron cobardes. Porque tenían que haberse dicho mutuamente por qué ese estanciamiento, así esas cosas que tenían. O en realidad no la tenían, no sé. No puede haber sucedido que el hecho de encontrarse todos en familia como que ya habían dejado quizás en silencio todas las desavenencias aparte y a partir de ahí quedaron convocionalmente de nuevo. Porque nosotros estuvimos como había estado siempre. O sea que cariñoso con nosotros como siempre fue muy cariñoso. Y cuando se fue le dijo a mi madre, Cristina. Yo me voy, sabe Dios, no sé cuándo voy a volver. Pero le digo que cualquier cosa que precise, me lo haga saber. Nos dio un beso a cada uno de nosotros y se fue. Pero en ningún momento, vuelvo a decir, tuvieron ninguna discusión. Aparte es fácil imaginar de que ninguno de los dos hubiese aceptado el encuentro si había en ese momento una tirantina. Una tirantina o una, para pelear delante de nosotros. Que mi padre se cuidaba muy bien de enseñarnos de la discusión, de la pelea. Nunca nos llevó a mí a la radio ni a ningún lado porque él decía que ese ambiente no era para nosotros. Este, tal vez con esos días antiguos y antes, o tenía razón, no sé. Pero nosotros llegamos a grande sin conocer. Yo conocí la radio, después se murió mi padre. La televisión, no en la radio. Cuando se murió mi padre. Este, y no creo que... Mi papá lo siguió queriendo a Gandel y pienso que Gandel también lo siguió queriendo. Pese a las cartas que sé que se publicaron, que Gandel decía algo de mi padre, pienso que Gandel lo seguía queriendo. Sabía todo lo que mi papá había hecho con él. Porque mi padre cuando dejó de cantar fue el mejor administrador que Gandel pudo haber tenido. ¿Gardel o cualquiera de los otros? Prueba está que cuando él quedó sin Gandel, inmediatamente administró a Enrique Delfino, que era el famoso pianista de ellos. Después de Enrique Delfino, la fama, que era el chantronil del canal, lo puso en las cúspides. Estos películas y cosas. Y después con charlos que estuvieron años, de años, de años... Yo tengo una carta que Gandel, que charlos le mandó a mi mamá. Estando ellos en España, papá murió. Una carta que hace llorar las piedras. De su pepito querido. Entonces, quiere decir que no era ni un ladrón, ni un estafador, ni cosas por eso. Aparte tengo reconocimiento. Estaban las cositas cortas. Yo tengo una fotografía que ustedes la deben conocer, que Gandel nos tiene a mi hermana y a mí. Exacto. Bueno. Y ahí se ve que yo tengo una cosita muy cortita. Entonces él me decía, mira, o hay que alargar la cosera, o hay que coser las piernas. Siempre me decían lo mismo, porque son muy altas, son muy altas. Pero con nosotros eran muy cariñosos, muy, pero muy cariñosos. Y nosotros con él. Así que, bueno, tuvo la gran satisfacción de bailar. Sí, sí, sí. Y, digamos, Gandel entraba por esta puerta. Porque todo esto no existía. Esto se hizo en el año 45, cuando yo me casé. Esto era un patio, con una entrada ahí, chica, ¿no? Entonces entraba por esa puerta, estaba todo el barrio mirando que venía él, ¿no? Todo el barrio mirando que venía acá. Y decía, che, ¿vienes? A ver, sí. Todas las ventas y todo lo que estaban pillando. Él estaba por aquella puerta. Y acá estaba la ventana donde está la fotografía que está por la famosa foto donde están con la ventana. Ahí había una ventana. Lo demás, esto es una. Pero cuando yo me casé, esa no la pasé. Acá, en esta habitación, yo elé con Gandel. En esta habitación. ¿La envidia de todas las chicas del barrio? Me imagino, todas. Salían a verlo. Las famosas perlas que tenían. Claro, entonces ahí está la ventana. ¿Dónde? Ahí está la ventana y esta es la puerta. Tal cual. Ahí está el patio. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo único que hizo eso es eso. Era el patio, el patio. O sea que la cena de esa vez, estaba todo reunido acá. Todos reunidos acá. ¿Y de ahí estaba su mamá? Estaba su mamá, su mamá. Estaba su mamá. Nosotras dos, Carlos y Sabel. Claro, Sabel fue la que vino, con Carlos. La que un poco provocó el encuentro. Claro, porque ella no quería, de ninguna manera, que los dos estuvieran distanciados. Y lo adoraban, capaz. Y lo adoraban Carlos también. Qué lindo. Qué lástima que no se haya sabido antes todo esto. Siempre se está a tiempo para aclarar determinadas cosas, ¿no? A tiempo que sí. Esto que sí. Porque...